no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos del canal de youtube este día estamos en un lugar que vamos a explorar y ustedes van a hacer una exploración digamos de un lugar que está abandonado está enclavado en medio de las montañas era un hotel o motel digámoslo de esta manera la diferencia creo que es nada más en el número de habitaciones pero este lugar no está funcionando desde el año 2000 quedó inhabilitado por una situación que pasó acá y desde ese entonces ya no se habilitó para el acceso público con el vehículo logramos llegar hasta ahí hemos obtenido algún permiso para poder recorrer las instalaciones y estoy con Uri y en este momento nosotros vamos a recorrer entonces y vamos a hacer esta exploración de este lugar acá en el canal de un solo así que les invito a que se suscriban no pueden dejar de suscribirse en nombre de su servidor saúl montes arroba saúl montes fm y Uri iniciamos el vídeo de este día acá en el canal y la plataforma de youtube iniciamos entonces esto es de un solo y vamos a conocer este hotel abandonado hay varios lugares donde no podemos acceder vamos a ver que hay no sé qué es lo que hay pero ahí ustedes están viendo qué te parece el lugar sentí algo el hogar si se ve como como medio el hogar si se ve como medio medio bueno está abandonado de hecho no es que esté ustedes se fijan hay partes donde no se puede digamos ver mayor cosa no sé qué es lo que hay ahí no sé qué es lo que se puede acceder se puede acceder se puede acceder vamos a ver vamos a intentarlo no creo que creo que está sellado no sé si se puede al parecer como que esta era una una bodega no hay mayor cosa veamos qué más qué hora de aquí algo me pico vamos a ver si se pueden abrir aquí hay unos tanques no tienen mayor cosa fíjate que la mayoría de cuartos la mayoría de cuartos están como buenas casi todos los cuartos están están como intactos como quedados en el tiempo si vos te fijas quizás como de los años 70 70 o 80 quizás es un poco digamos difícil poder acceder a ellos porque todo el sistema bueno todos son todos todos son iguales todos son iguales y si ustedes se fijan ahí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho pero todos básicamente tienen lo lo mismo literalmente todos tienen lo mismo no hay ninguno que se vea que tiene algo algo diferente vamos a ver acá y bueno hemos logrado acceder a este a este lugar se nos ha permitido el acceso para para poder conocer un poco está totalmente abandonado literal abandonado desde los años desde los años dos mil y ya estamos a dos mil diecinueve o sea eso tiene cerrado eh diecinueve años técnicamente al dos mil diecinueve verdad esa me imagino que es una puerta como de acceso de de servicio para todas las personas que que atendían fíjate que acá se dice que que pasó algo en una de las habitaciones y desde ese entonces eh pues el propietario de este lugar que está como como ustedes lo pueden ver decidió cerrar totalmente todo el negocio algo pasó en las habitaciones ahí se puede observar algo sucedió desde ese entonces ya no se ya no se aperturó el el hotel pero está definitivamente en el en el en el abandono verdad vamos a ver vamos a conocer esta esta parte de acá vamos a conocer acá imagínate que a ver imagínate que acá bueno yo creo que 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 era donde se accedía a ver si me ayudas grabando arroba uri canales vamos a ver y según lo que yo puedo lo que yo puedo ver pues que todo esto era como el exceso del lugar entonces los vehículos venían subían por acá me imagino que todo esto en aquel entonces era era de 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 lujo verdad pero ahora está literalmente en el abandono ya está cerrado totalmente de hecho la naturaleza ha venido y se ha ido acoderando de todo en este en este lugar creo que ahí era era un puente en esa zona donde estaban las personas de seguridad y ese tipo de cosas y acá entraban los vehículos al otro lado por donde nosotros hemos dejado el carro también era un acceso pero ahora está así está en el en el abandono y vamos a seguir conociendo de este lugar se dice que que algo pasó en unas habitaciones algo referente a una persona que como que tomó una decisión de terminar su vida encontraron las autoridades y por eso precisamente no no pudieron seguir operando ustedes saben que en estos lugares en las habitaciones pasa casi que cualquier cosa y hay una persona que nos ha estado ayudando a indicarnos todo todo el lugar que es la persona que que todavía está al mando digamos de lo físico de este lugar y él nos está explicando que hay una habitación en concreto que es donde donde esto sucedió entonces vamos a conocer esta habitación a ver si me acompañan por acá de todas las habitaciones al parecer como que sucedió en esa donde está abierto el lugar de hecho hemos pedido de favor que nos ayude a abrir esta habitación como les digo nosotros solo nos dieron el acceso pero no más que eso entonces vengan para que ustedes la conozcan este es el el motel abandonado totalmente así se ve así como ustedes lo están viendo así se ve un motel abandonado que fue creado en los 70 era un lujo total pero ya en estos años ya se quedó en el tiempo estancado vamos para que se nos quede vamos a tratar de acceder acá bueno ahora como que esto es literalmente una bodega bueno podemos ver un poco de los letreros para servicio y esta esta fue la habitación donde sucedió eso ahora como que está de bodega nada más seguro que nos dijo la persona entonces vamos a conocer si ustedes se fijan todo está completamente como estuvo hasta el último día todo polvoso y esta persona al parecer que tomó esta decisión era una de las personas que que venía con esas cartas y pues aquí pasó esto entonces vamos a a conocer algo que se ha quedado en el tiempo todo todo está así literalmente esta es una de las habitaciones y un murciélago pero está está muerto mira que raro se trabó lo ves ahí mira el otro bueno si nunca habían visto un murciélago muerto por ahí si vos te fijas mira como está todo prácticamente desde los últimos días que se cerró pero algo pasó que una persona tomó una decisión en este cuarto no sé muy bien la historia porque la persona que que nos ha dado el acceso a estos lugares nos dice que no nos puede contar nada más solo que algo sucedió en este lugar con una persona que vino lógicamente como todos los que vienen a un hotel y tomó esa decisión no sé realmente cómo fue no sé cómo sucedió pero fue en ese cuarto de hecho se siente como un poco de no sé de miedo tensión en el aire este si te fijas es como un patio muy distintos a los moteles de hoy en día como pueden ver contaba con dos espacios ahí está el baño fíjate cómo cambiaron fíjate cómo cambiaron las cosas que antes esos detalles como por ejemplo la lámpara que está ahí arriba el cuadro eran cosas que se tomaban como cosas de lujo pues pero ahora todo es como 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 viejo o sea todo una habitación de motel yo he llegado a la conclusión de que era como un mini apartamento no como las de hoy bueno yo nunca he visitado una pero yo nunca he visitado una pero yo supongo que las de ahora solo será un cuarto o algo así imagínate esto cómo era que tenían espacio incluso o sea había un patio me imagino que había una mesita o algo como para tomar café esta era como la recepción y acá hay una caja que creo que es con la caja que conecta con la parte de adentro donde mira si me puedes ayudar a enfocar como que es la la caja donde conectaba con la parte de adentro del lugar entonces ahí servían las cosas que pedía la gente se servían a través de esa de esa caja pero así está esta habitación eso fue algo pasó en esta habitación pero no sabemos bien la historia el teléfono y ahora ahora se ha quedado se ha quedado así vamos a conocer otro otro de los de los lugares vamos a cerrar para tratar de dejar así como así como estaba como encontramos así como encontramos vamos a volver a dejar y vamos a seguir conociendo de este lugar o sea porque como está vacío da un poquito de un poquito de miedo pero bueno vamos a subir estas gradas también esto como que nos lleva a un área de servicio o el área de servicio de todo el lugar a subir esas gradas así que vamos a tomarnos el tiempo de subir y les vamos a enseñar don William nos ha permitido el acceso aquí al lugar para poder medio ver como está todo desde los años dos mil y pico que está así prácticamente cerrado este si era como el lugar más este era de las habitaciones especiales esta tenía agua caliente era lo que lo hacía especial y tenía una atención era más una atención diferente a las habitaciones normales se llamaban habitaciones especiales esto tenía me imagino que aire acondicionado y agua caliente aire acondicionado y agua caliente televisión me imagino que también para esa en esos tiempos se utilizaba el equipo DVD para poder producir algún tipo de alegría poner alguna película digámoslo de esa manera pero se nota hasta en el acabado si es diferente a las que han visto que es diferente a las que hemos visto con anterioridad porque se ve más más lujoso pues si más lujosa y esta era una como sala de recepción me imagino que aquí estaba como el televisorcito ahí vemos un mueble que si ya se ve funcionaba tenía su sofá está sentado más cómodo con muchos años exacto exacto y hoy prácticamente está digamos no en el abandono porque pues todavía se le está dando cierto cuidado pero quedado en el tiempo digamos sin uso y el tiempo que ha hecho algunas cosas daño que son reparables obviamente nada que no se pueda reparar y la imagen puede mostrar que todo lo que es la arquitectura pues está en perfectas condiciones en perfectas condiciones esto no sé yo he visto videos en internet parecidos a este que estamos haciendo y se ve como lugares que simplemente los dejaron de utilizar así como estaban y no el que los hayan destruido sino que se quedaron intactos como estaban funcionando hasta el momento exacto de hecho así está este local así está y el momento que se quiera hacer funcionar de nuevo hay que hacer pequeñitos pequeñitos arreglos y vuelve de nuevo funcionar y esto esto de aquí para que servía ahí hay unas botellas que había la caja de atención al cliente ahí el cliente tocaba y usted pedía lo que necesitaba y ya fuera de todo tipo bebidas agua cualquier otra cosa digamos comida también comida todo lo que necesitaba comida y al otro lado para los que se han preguntado la gente siempre siempre tiene pregunta no y que es eso y como funciona o sea y que hay al otro lado acá donde usted acaba de abrir la puerta para el cliente que está en la habitación que es la parte de acá verdad y en la parte trasera como usted va veamos aquí vamos a dar la vuelta exacto ahí puede estar y la puerta es el acceso para la persona que está atendiendo al cliente acá usted abre ahí está buenas tardes que decía buenas tardes caballero que la aproveche cerraba la cerraba la la compuerta exacto pero me llama la atención el grado de privacidad que tenía también la gente porque media vez estuviera cerrada esa puerta ya no había más acceso nada más a través de ahí exacto y a través de lo que pidiera la gente vamos a conocer bueno aquí ya entramos solo vamos a dar aquí un pequeño tour por la parte de abajo acá hay bueno este este era de verdad el lugar de acceso pero el más el más grande y el más lujoso porque acá se ve por ejemplo todo don william se ve que tenía incluso parqueo para dos garajes dos dos coches dos vehículos parqueaban me imagino yo cerraban el portón con la mayor privacidad subían las escaleras no tenían que nada que hacer que hacer absolutamente nada y ahí vemos como está ahora todo prácticamente pues quedado en el tiempo eh super super polvoso verdad ahí está hasta hasta de buses hay ahí asientos madera por si hay algún apocalipsis zombie se pone ya a calentar la madera me imagino que esta madera era de las camas algún tipo de camas que se desarmaron de la estructura que ya se desarmó ajá y así es prácticamente una habitación de lujo que se quedó literalmente abandonada y estancada en el tiempo la diferencia creo que es nada más en el número de habitaciones pero este lugar no está funcionando desde el año 2000 quedó inhabilitado por una situación que pasó acá y desde ese entonces ya no se habilitó para el acceso público vamos a ver qué hay ahí no sé qué es lo que hay pero una bodega no hay mayor cosa y muy serio pero está está muerto mira que rara se trabó nos dice que no nos puede contar nada más solo que algo sucedió en este lugar con una persona que vino lógicamente como todos los que vienen a un hotel y tomó esa decisión no sé realmente cómo fue no sé cómo sucedió pero fue en este cuarto de hecho se siente como un poco de no sé de miedo tensión en el aire y en la imagen puede mostrar que todo lo que es la arquitectura pues está en perfectas condiciones en perfectas condiciones esto no sé yo he visto videos en internet parecidos a este que estamos haciendo y se ve como lugares que simplemente los dejaron de utilizar así como estaban y no el que los hayan destruido sino que se quedaron intactos como estaban funcionando hasta el momento de hecho así está el local así está y el momento que se quiera hacer funcionar de nuevo hay que hacer más pequeñitos pequeñitos arreglos y vuelve de nuevo funcionando vamos a ver este otro de los accesos del lugar eso es lo que no conoce la gente digamos estos son los los pasadizos internos los accesos privados los accesos privados y cuando la gente entonces pues no se ve a las personas si ustedes se fijan todo es todo si por dentro está totalmente abierto pero no hay acceso a las habitaciones más que por la puerta de servicio por cualquier emergencia y y nada más también en algunos en algunos en algunos cuartos estaba este sistema de de luz también me imagino yo que según lo que veo una es roja y la otra es azul me imagino que significa que cuando está abierta la habitación o cuando cuando el cliente venía tocaba el timbre para recibir atención en la parte de adentro afuera de la puerta ahí estaba un timbre que cuando tocaba el timbre se sonaba el timbre y se iluminaba el foco de la habitación que estaba llamando el cliente podía ser cualquiera de todas las puertas entonces ese era el indicador de que habitación estaba el cliente ya venía aquí y daba la llave para entrar a la habitación y ahí está la puerta y bueno así es por dentro igual está como ya se los decíamos está prácticamente pues quedado en el tiempo literalmente que es un motel que quedó cerrado como ya se los decíamos por algunas situaciones que sucedieron esta es la parte de adentro este es el pasillo interno del lugar donde se despachaba a la gente acá las personas venían en la parte de adentro y la gente que estaba de servicio no tenía acceso precisamente a la habitación más que por este pasillo por si ustedes se preguntan que hay adentro de un motel es ese pasillo precisamente bueno estamos con don william en estos momentos vamos a dar unos pasitos aquí para abajo nuevamente le comentaba yo pues que decía la gente aquí porque la gente de servicio siempre se traga todo lo que oye y bebe y hablábamos sobre lo que pasa aquí en estas habitaciones y ustedes se pueden imaginar que pasa de todo realmente así es pero ahora que ya ya está abandonado o sea que no hay nadie aquí todavía se siguen escuchando ciertas cosas y nos decían William por ejemplo de hecho en ocasiones durante el estado del mantenimiento se hace tarde horas digamos difíciles 3 de la tarde 5 de la tarde y esto ya está solitario entonces de repente se escuchan ruidos en las habitaciones como que abriendo cerrando puertas y usted llega a ver y no hay nadie o de repente ya más tardecito tarde oscuro se escuchan sonrisas como que se ruedas pero personas carcajadas 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 y no hay nadie pues usted está seguro que está solo no o sea de hecho aquí no hay nadie no hay nadie entonces eso no es de acá eso es ya de otro de otra cosa de otra latitud así es entonces bueno y la gente cuando estaba operando esto ya se decían cosas también si de hecho esto siempre ha existido donde estaba funcionando las personas que elaboraban acá hacían cierto comentario bueno tuvimos por ahí un apagón de la batería pero ya estamos aquí nuevamente nos comentaba no de hecho le comentaba de que también existía aquello de que bueno ya tarde tarde noche de repente esto tenía obviamente sistema de seguridad todo cámaras personas armadas trabajando dando seguridad dando seguridad la gente entonces pero sucedía que las personas que estaban hablando internamente aquí de repente sonaban los timbres se encendía el poquito del que hablábamos hace un momento y obviamente era un cliente el que debía estar ahí pero usted salía abría la ventana para atender al cliente y no había nadie eso sucedía muchas veces muchas veces son cosas misterios que existen y que se dan que a veces las personas no los creen porque no los vivieron y es aceptable pero personas como yo las personas que estábamos acá viendo el funcionamiento si sabíamos que eso pasaba de hecho lo vivimos un par de veces y pues da un poco de cosita se le para un poquito del pelo a uno pero nada más verdad y bueno aquí está son cosas que pasan definitivamente y el lugar es así para los que nunca o siempre han tenido la curiosidad de saber que hay detrás de la pared de un de un motel o de un hotel pues es bueno de un motel más que todo es este pasillo y ahí se pueden ver en este caso eran esos aires acondicionados los que estaban para esa época no eran mini split como ahora sino que de ventana pues me imagino que este pasillo era muy caliente por eso precisamente porque la gente pues encendía los aires acondicionados todo el calor de la habitación salía de este lado y las personas que andaban trabajando en el servicio pues andaban corriendo prácticamente y ocupadas atendiendo las habitaciones pero ese es el pasillo que nos está contando por acá don William que es el pasillo donde se escuchaban carcajadas en las habitaciones se encendían luces de servicio también y ese tipo de cosas así que bueno ustedes han conocido un poco de este lugar acá en la plataforma de youtube del canal de un solo bueno amigos esto ha sido todo en este día acá en el canal de un solo hemos conocido de este lugar que está en completo abandono mejor dicho cerrado al público y ustedes han estado a través de esta plataforma de youtube con nosotros conociendo nos vemos en otro video esto fue todo en la plataforma de youtube del canal de un solo nos escuchamos y nos vemos en un próximo video acá en el canal de un solo no se olviden suscribirse y darle like hasta la próxima activar la campanita nos vemos en el próximo video no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo así que le puse de un solo